Un gallo se enamoró perdidamente de una pata que nadaba en la laguna y ese gallo que era muy inteligente a la pata le cantaba con la luna pero el pato que se había puesto celoso se coló por el corral de las gallinas y decía este pato me la paga y con todas las gallinas solito se quedó El gallo aprendió a nadar y la pata cacarían El gallo aprendió a nadar y la pata cacarían Un gallo se enamoró perdidamente de una pata que nadaba en la laguna y ese gallo que era muy inteligente a la pata le cantaba con la luna pero el pato que se había puesto celoso se coló por el corral de las gallinas y decía este pato me la paga y con todas las gallinas solito se quedó El gallo aprendió a nadar y la pata cacarían El gallo aprendió a nadar y la pata cacarían La 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 ¡Suscríbete al canal!